¡Hey! La Cooperativa Seno Gandía tiene productos para ti. Cuentas de ahorro y herramientas de inversión con el mayor rendimiento. Tarjeta MasterCard para universitarios, perfecta para crear historial de crédito. Y si quieres montar tu propio negocio, tenemos Emprendes. Un préstamo flexible y de bajo interés para el desarrollo de empresas. Comunícate con la Cooperativa Seno Gandía y hazte socio hoy. Asegura tu futuro. ¡Gracias!